antes de que pregunte si si tiene downscroll y también hitbox bueno el mod estaría en el tutorial y hay dos versiones una optimizada y una para gama alta elijan dependiendo su dispositivo pueden probar las dos si quiere como sea empecemos el vídeo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.